¿Qué tal amigos de MonsterCustom? El día de hoy es la edición de un nuevo video. El día de hoy, como todos nos estuvieron pidiendo, les tengo la góndola a escala 1-3. Mírenos. El día de hoy, como todos nos estuvieron pidiendo, les tengo la góndola a escala 1-3. Mírenos. ¿Dónde ven a nuestros paises? Mírenos. 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 Ahí están. En la red. Puede subirlas. Me voy a levantar. Claro que sí. Ahí está. 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 Voy a poner un poco fotográfico después de este pequeño personaje para que vean como se hicieron. Como se elaboró. Y las medidas si gustan, se las puedo pasar. Me pueden buscar en mi grupo de Facebook que es Monster Custom Ricks. Ya se la saben. Tiene el logotipo del canal. Y la página oficial también es Monster Custom Tuvimos que cambiar las páginas amigos Porque nos bloquearon Las cuentas Que en un dato no coincidía Y nos la cerraron, pero bueno Pues aquí la tienen amigos La escala 1.32, su góndola Que tanto me habían estado pidiendo Entonces mis amigos pues Les dejo el Video con todas Las fotografías de su elaboración No olviden suscribirse, compartir, dejar su like Déjenme en los comentarios Que les pareció y les voy a dejar en los links En la descripción los links A las redes sociales Del canal para que me sigan aquí Y nada más 1.32, su góndola Pues sale mis amigos Los dejo con las fotografías Y nos vemos en la siguiente Y hasta la próxima Salud ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!